Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. ¿Sabías que estamos en medio de una guerra? ¿Estás preparada? ¿Te estás preparando? ¿Te sientes capacitada para ganar esta guerra? ¿Necesitas de alguien? Claro que sí, necesitamos de la ayuda de nuestro Señor Jesús. Así que no olvidemos siempre comunicarnos con Él y cada día prepararnos para poder ganar esta guerra espiritual. Un buen día querida amiga, es una bendición para mí poderte acompañar nuevamente aquí en la matinal un día a la vez. El título de hoy, Estamos en Guerra. El versículo lo encontramos en Salmos 91.7 Mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Corrían los tiempos de la guerra de la independencia española contra las tropas napoleónicas cuando en la batalla de Bailén emergió una figura protagonista. Era figura de mujer. Se llamaba María Vellido, quien nació en 1755 y murió en 1809. Aquella era una jornada de calor intenso, por lo que los soldados corrían el riesgo de deshidratación. Agazapado entre las resecas grietas y los polvorientos montes, se encontraba el general Redim, con sus hombres, aguantando la sed y el calor. María Vellido, una mujer con temple, arrojo y coraje, se adentró en el campo de batalla para brindar ayuda a los soldados españoles. Cuenta la historia que, en medio de un intenso cruce de balas, María no aflojó el paso, llevando en las manos dos cántaros de agua. Se dirigió directamente al puesto de mando, para atender en primer lugar al general Redim, líder en la batalla. Cuando elevó el cántaro para dar de beber al general, una bala lo atravesó y lo rompió. María, sin inmutarse a pesar del riesgo que corría su propia vida, se agachó a recoger la parte del cántaro que no se había roto y en la que quedaba aún un poco de agua. Se la dio al general para que bebiera y éste la felicitó por su decisión, valentía y valiosa ayuda. La batalla de Bailén fue la primera derrota en campo abierto del ejército napoleónico y aunque se debaten los historiadores sobre si el personaje de María Bellido fue real o lo que se cuenta de ella es una leyenda, lo que está claro es que nosotras, como mujeres cristianas, vivimos inmersas en una guerra, en un conflicto cósmico, que cada día se cubra sus víctimas. Por eso nos dicen las Sagradas Escrituras en Efesios 6, 11 al 13. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Sí, sabemos que del Señor viene la fuerza, pero ¿qué es la armadura de Dios? Es la combinación de la verdad, la rectitud, la fe, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración. Y recordemos el versículo de hoy, mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Yo deseo para ti un bonito día. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!